Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Me alocarás en mí y creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Tus manos, milagroso Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, Señor Oh Señor, oh Señor, Aleluya Oh Señor, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios Oh, Aleluya Oh Señor, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Cabe en Te. Jesús Lo que estás haciendo aquí En mi vida En mi vida Jesús En lo que estás en mí En mi vida En mi vida Oh, 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 oh Dios todo poderoso Oh, rey de reyes Te adoramos a ti, Señor No harás una vez más Vente, vente Amado 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 Jesús Amado 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 Gracias.